En una boca de lobo se convirtió la calle Manuel Acuña, en donde no hay alumbrado público, según reportó un ingeniero que habita en ese sector. Estamos en la calle de Acuña, entre Lerdo y Musquis, es una parte del centro histórico de Saltillo. Hace como dos meses o tres meses tumbaron el poste que se ve aquí, fue un accidente de un camión de transporte urbano. No conforme se llevó el poste, también tumbó los tubos de parquímetro que había ahí y tumbó el toldo del negocio siguiente. Se quemó el transformador de ahí abajo, duraron todo el día sin luz casi todo esto, pero desde entonces no pusieron la lámpara. Y por ese accidente la calle está completamente oscura, a pesar de que es el mero centro comercial. La lámpara que sigue de aquí al lado está fundida, ya se hizo el reporte, se ha hecho el reporte por algunos vecinos. Y pues en la noche esto parece una boca de lobo, porque no hay iluminación. ¿Y qué opinan que no se hacen caso? Pues no sé, yo creo que deberían tener más cuidado sobre todo en la zona centro, porque si bien es cierto que hasta cierto punto no ha habido ningún otro incidente como robos o algún así, pero pues si en la noche está peligroso, sobre todo porque arriba hay cantinas y luego baja la gente ya tomada y pues no vaya a haber algún accidente por aquí. De hecho, nosotros preferimos ya no salir en la noche y pasar por esta calle. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informo Eduardo Sarabia.